¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy TruFaul, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bien hallados, seáis todos de nuevo. Esta es vuestra casa, la casa de TruFaul, que hoy se traslada de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, concretamente al sector aéreo. A esos nos encantan los aviones. Hoy estáis de suerte. Quedaros un buen rato aquí porque os voy a contar una historia realmente extraordinaria. Os voy a hablar nada más y nada menos de un As norteamericano que derribó siete aviones alemanes, un japonés, un italiano y un avión de su propia nacionalidad, o sea, norteamericano. Buenas noches a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Suscríbete al aeropuerto! ¡Suscríbete al aeropuerto! ¡Suscríbete al aeropuerto! Yo quiero despejar muchas dudas, sobre todo aquellos que no sepan la historia de este piloto de origen norteamericano, como os he dicho, y que tras colgaros la captura de la portada perteneciente al video de hoy, y tantas especulaciones y dudas ha suscitado. Y es que el prota de esta noche combatió en diversos escenarios en la Segunda Guerra Mundial, acumulando un número verdaderamente respetable de victorias, incluyendo la última por la que seguramente ha pasado y pasará a la historia. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial muchos fueron los pilotos que entrarían en combate en distintas fases y distintas partes de la guerra. Ya fuera, pues, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, norte de África, Italia y muchísimos más escenarios. Pero hubo un pequeñísimo, minúsculo grupo de pilotos que combatió contra todos los países que formaban el eje, o sea, Alemania, Italia y Japón, y que al menos derribaron un avión de cada. Os puedo asegurar que ese club es súper exclusivo y el protagonista de hoy forma parte de este club. Nuestro lector de hoy se llamaba, o se llamaba, Edward Luis Curdes. Nacería el 2 de noviembre de 1919 en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos, y ya siendo estudiante de ingeniería de la Universidad de Pryut, decidiría unirse a la Reserva de Ejército el 12 de marzo de 1942. Pasó un tiempo y el chaval, pues, se ve que la universidad, pues, aunque estaba en tercer año, pues, no le acabó de... En ese momento, pues, sabía que tenía que hacer alguna cosa. Y se apuntó a la escuela de vuelo de Lugfield, en Arizona, en la que obtuvo su graduación el 3 de diciembre de 1942. Ojo con las fechas, intentaré no ir muy rápido porque son interesantes o son importantes. 3 de diciembre de 1942 le dan el título de piloto. Entra al ejército como segundo teniente y es mandado a Europa en marzo del 43. 3, ojo, ojo, y el 17 de amril fue asignado al escuadrón de combate número 82 del grupo de caza de la 12a Fuerza Aérea. Se le asignó una belleza de avión, un Logi P38 Lighting, y se convertiría en una jodida leyenda en menos de 30 días de haber llegado al frente. La razón, pues, demostró nervios de acero, un dominio de su aparato realmente impresionante, y la verdad es que otra cosa no puedo deciros, aparte de lo que os voy a decir ahora. De hecho, en esa época los alemanes e italianos habían tomado Túnez y los pilotos italianos y alemanes, pues, aunque no lo pareciera, la Fuerza Aérea estaba perdiendo empuje. Sencillamente porque el bloqueo naval al que estaba sometiéndose a las fuerzas del eje en el Mediterráneo era tan grande que empezaban a estar desabastecidos, desabastecidos de recambios, de armamento y, sobre todo, fuel. Y en 1942 ya se intuía que el Africa Corps de Rommel, como se suele decir, pues, iba a perder, iba a perder el norte de África. Pero para Kurde su primera misión de combate fue el 29 de abril de 1943 y resultó una auténtica proeza, incluso para él mismo. En este iba a derribar tres cazas alemanes del tipo Messerschmitt BF-109 y dañar a un cuarto. Todo esto cerca de la península de Cap Bonn. Y un mes después, prácticamente, concretamente, el 19 de mayo, y volando sobre los cielos de la isla de Cerdeña, iba a destruir dos cazas más alemanes del mismo tipo que había derribado en Cap Bonn, pero esta vez encima de la localidad de Villacidro. Una batalla realmente espectacular. Y este apóstopiloto, que ya había derribado cinco aparatos al enemigo en tan solo 21 días de combate, bueno, ya quisieron algunos retirarlo y volverlo a su país, volverlo a Estados Unidos, para que pudiera enseñar sus técnicas de combate. Pero, acertadamente, algunos decidieron el no hacerlo. Es que, ¿qué queréis que hay que enseñar a este tío tan solo con 21 días y habiendo estado en tan poquitas batallas? Es que, de verdad, los yanquis son la madre que los parió. Pero bueno, el caso es que Kurdes, en la guerra, pues, su experiencia aún no había terminado. Tanto era así que, volando sobre el puerto pesquero de Golfo Aranzi, también en Cerdeña, el 24 de junio, iba a derribar un avión italiano, de los que a mí me gusta particularmente, un Machi C-202 Folgor, sobre todo con el camuflaje del desierto. Me encanta, y os pondré aquí alguna foto porque me gusta muchísimo. Y seis días después, otro Messerschmitt BF-109 derribado, más otro dañado que le pondrían en bandeja la obtención de la cruz de vuelo distinguido. Y el 27 de agosto, amigos, los chicos de su escuadrón estaban luchando a lo largo de la costa italiana de Salerno cuando sobrevino la tragedia. Resulta que encontraron un pobre alemán que iba solo, un Messerschmitt BF-109, y lo que hizo nuestro prota, Kurdes, pues, fue picar y atacarlo con todo. Cuando estuvo a menos de 300 metros, disparó una precisa ráfaga de sus 12-70, más de su cañón, bueno, de 20 milímetros, que prácticamente partieron el caza alemán en dos a la altura de la cabina, matando instantáneamente al piloto. Nunca supo qué le ocurrió, ni de dónde sobrevino su muerte. Y el caso es que, una vez pasó esto, pues, más arriba había un enjambre de aviones alemanes que estaban usando como señuelo a su compañero. El caso es que ahí se armó la bariborena, se armó la de Dios, hubo un rifirrafe de disparos y, bueno, un lío realmente tremendo. Tanto era así que, bueno, el prota de hoy, Kurdes, estuvo a punto de ser derribado en un par de ocasiones, pues había un par de mosquitos que iban detrás de él, un par de BF-109, y tras poderse zafar del primero, atacó el segundo, derribándolo, pero el tercero ya no pudo y le soltó una ráfaga tremenda con cañones de 20 milímetros y ametralladoras que lo que hicieron es incendiar su P-38 y en ningún momento él pensó en saltar, pues había oído en la base que había algún que otro piloto alemán pues estas historias que se cuentan, que a veces son verdad, pero a veces puede ser mentira, pues que no hacía prisioneros y disparaban a los aviadores aliados que se tiraban en paracaídas. El caso es que no se tiró e intentó aterrizar primero, pero al ver que era imposible, que no llegaría, pues amerizó su P-38 suavemente en la playa. El caso es que, bueno, todo esto estaba siendo observado por una patrulla italiana que lo primero que hicieron fue apresar a Kurdes, al joven teniente Kurdes, pues nada, lo pillaron y lo llevaron al primer campo de contratación, o sea, el que estaba más cerca, campo de prisioneros. Y como muchos sabréis, si esto ocurrió el 27 de agosto, pues no duraría mucho dentro de la presión, dentro del campo, pues el 8 de septiembre Italia se rendiría a los aliados y los pocos vigilantes italianos que habían en el campo, pues sencillamente huyeron. Pero, aunque era una buena noticia, ojo, pues la resistencia italiana lo que hizo es decirles que restaban, bueno, estaba preparándose un contingente realmente espectacular de las Bafenes ese que lo que no iba a permitir es que se fugaran libremente del campo de prisioneros italiano. Lo único que pudieron hacer es él, junto a un puñado de pilotos, es esconderse en las montañas junto a la resistencia italiana. El caso es que allí permaneció 8 meses hasta que llegaron los aliados a esa zona y aún no habiendo llegado precisamente donde él estaba, pues pudo hacer un rodeo detrás de las líneas enemigas y finalmente, pues entregarse a sus compañeros que lo repatriarían y ya el 27 de mayo de 1944 y ya en casa, encontrándose en Fort Wayne, Indiana, pues le condecoraron de nuevo, esta vez con el corazón púrpura, así como un par de cúmulos más a su medalla aérea. Pero nuestro teniente no tenía suficiente con lo que había vivido, después de tanto, supongo, tanto cautiverio, y pidió poder reengancharse de nuevo para otro periodo de emocionantes combates aéreos contra un nuevo y temible enemigo como eran los pilotos japoneses. Cambiando esta vez de zona de guerra, pasando ya de Europa al Teatro del Pacífico. Nada absolutamente que ver. El ejército lo asignaría al cuarto escuadrón de caza del tercer comando aéreo y en esta ocasión tuvo que aprender a volar con un nuevo avión, en este caso un monomotor, ya que se le asignaría un North American P-51 Mustang, que para muchos, para muchos, yo también me incluyo dentro del saco, es el mejor caza de superioridad aérea que parió la Segunda Guerra Mundial. Y en noviembre de 1924, las Filipinas ya volvían a ser manos, estaban en manos aliadas, perdón, como había prometido el general MacArthur, si os acordáis, volveré. Y Kurdes y sus compañeros de ala se les asignó una de las tareas por las que aún no habían sido preparados y que era ametrallar, bombardear, lanzar cohetes y reventar todas las cabezas de playa, aeródromos japoneses a lo largo y ancho de todas las costas chinas y de Taiwán, así como la escolta de buques de suministro y aviones correo o de la Cruz Roja, así también como escoltar a altos mandos del ejército en sus desplazamientos también en avión. Esta es la razón por la cual se pasó un tiempo muy largo sin engrosar su casillero de derribos, de victorias, hasta que el 7 de febrero de 1945, cuando fue su día, sorprendió a un solitario avión de reconocimiento Mitsubishi KI-46-2 Dina a unas 30 millas al suroeste de Taiwán y tras efectuar tan solo un par de pasadas lo mandó al suelo. Y no os he guardado lo más, digamos, jugoso para el final, sino que me estoy ciñendo hasta el momento a todos los hechos acaecidos a este hombre de manera cronológica. Pero antes de contar la historia final, que es la que todo el mundo está esperando, digamos, referirme a algo por la que estoy trabajando y que nuevamente seguro que os va a gustar mucho, no tan solo por lo inusual y lo exclusivo del tema, sino también porque es muy interesante deciros que con este derribo, Kurdes entró a formar parte de un club realmente muy, muy selecto y poco conocido, que en inglés lo llaman los triaxis, que viene a decir o viene a explicarse como los ases aliados del eje. O sea, señores que derribaron un avión de cada, como os he dicho al principio, de los países que estaban formando el eje. Pilotos que derribaron tanto aviones nazis como italianos como japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, a ver, os voy a decir los nombres, os pondré aquí al lado mío, aquí, 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 os pondré las fotos de estos señores que seguramente, pues dentro de poquito os voy a hacer uno exclusivo de estos tíos explicando más detalladamente estos cinco, cinco son cinco, si eran seis menos kurdes, pues estos cinco hombres. Venga, que os los detallo. Adrian, Philip, Tim, Goldsmith, con 8, 4 y 1 y de origen australiano. Cuando digo 8, 4 y 1 es 8 alemanes, 4 italianos, 1 japonés. Bob Davison, 2, 2 y 2 de origen canadiense. Clive Caldwell, 17, 3 y medio y 8. Cuando digo 3 y medio es 3 derribados y 1 medio porque es 1 probable, ¿ok? Y después os puedo decir que hay incluso un par de pilotos de la Segunda Guerra Mundial que ya rizan el rizo, porque alguien me lo podría decir, ya me avanzo, y que también poseen como victorias aéreas aviones que volaron bajo la bandera de la Francia de Vichy, como son John Francis Jackson, con 4 alemanes, un italiano, un japonés y 2 franceses de Vichy, de origen australiano, y Peter Turnbull, que este también merece un vídeo solo para él, que son 4 alemanes también... ¿Qué? ¿Qué viene ahora? Un italiano, un japonés y dos de Vichy, exactamente lo mismo que su compatriota australiano, John Francis Jackson. Estos ases son dignos de tener un día un lugar, porque además no dignos, que se lo merecen, en un soldados extraordinarios, realmente épico, tanto como grupo como por separado. Unas historias realmente brutales, os lo puedo jurar que ya los tengo medio escritos y es una verdadera pasada. Pero centramos de nuevo el tema en la historia del prota de hoy, de este joven kurdes, pues que hizo las delicias de muchos al derribar un aparato de su propia nacionalidad. Venga que vamos. El 10 de febrero de 1945, el primer teniente kurdes parte de patrulla con una escuadrilla de 4 aviones más desde la base de Magdalán, en Filipinas. Su objetivo se encuentra al extremo sur de Taiwán, porque la inteligencia afirmaba que aviones japoneses operaban desde una base temporal que allí se encontraba. Pero ya sabéis lo que pasa en infinidad de ocasiones, y es que, o en todas las guerras, la inteligencia del ejército se equivocaba por completo, por lo que regresó a la base de origen sobrevolando la isla de Batán, donde la escuadrilla se separó en dos partes, dos y dos, para cubrir una mayor zona de patrulla. O sea, en esa zona donde decían que había una base aérea enemiga, pues nada, no estaba abandonada y ya no había ni el tato. Kurdes y el teniente Shemitke se dirigieron hacia el norte y los tenientes Scali y la crua hacia el sur. Pasados unos minutos, Kurdes y su compañero oyeron cómo Scali rompía el silencio de radio para comunicarle su posición, ya que habían descubierto un pequeño campo de aviación japonés y se disponían de atacarlo, pues estaba realmente ocupado. Habían fuerzas enemigas en él. Informaron a la base y seguidamente se pusieron rumbo al encuentro de sus camaradas poniendo su motor V8 Packard en modo de emergencia o web a 1.720 caballos de potencia y a una velocidad superior a los 700 km por hora. Su corazón se detuvo al ver el avión de la crua cayendo descontroladamente al mar, aunque cuando vio que se desplegaba el paracaídas, pues pudo recobrar un poco el aliento, un poco la fuerza y sobre todo su espíritu luchador. La crua estaba a salvo de momento e informó del derribo a un Catalina cercano para que iniciara el rescate de su compañero y dirigió, puso su atención hacia la base enemiga que recibió sus atenciones en forma de una lluvia de muerte procedente de sus seis ametralladoras del 1270. El avión de Scali también había resultado dañado por lo que su jefe, Kurdes, mandó a este que regresara a la base antes de que fuera demasiado tarde y no pudiera volver. De repente aparece a lo lejos un avión, un avión muy grande y a medida que se va acercando no se lo puede creer. Se trata de un C-47 Skytrain o como es más conocido seguramente por todo el mundo, un Dakota y realmente pues cuando lo vio estaba realmente furioso, estaba muy muy furioso. Lo primero que pensó es que se trataba sin lugar a dudas de un avión que habían capturado los japoneses o era un avión espía y que bueno volvía con información a su base de origen, o sea la base japonesa, que no puede ser otra cosa porque es que aún el avión volaba con las insignias de la USAF. Llamó por radio rápidamente para saber si esto podía ser posible, esto que estaba pasando, pero como siempre pasa pues no obtuvo respuesta. Así que puso directamente su avión en la trayectoria de este aparato, de este avión misterioso, para impedir que éste se posara en la pista, para impedirlo. Pero vio que el pesado avión pues no tenía ninguna intención de detenerse y seguía hacia adelante. Repitió la misma maniobra un par de veces sin resultado, el avión imperturbable en dirección al aeródromo. Y amigos, y en estos momentos, pocos minutos antes de que el avión pues realmente pudiera aterrizar en el aeródromo japonés, pues estaba ya desesperado. No respondía nadie a su radio, a su petición y tenía miedo de derribar un avión de su propio país. Pero es que no hacía caso. Se dirigía a una base enemiga. ¿Qué tenía que hacer? Al final se decidió y dio una vuelta sobre el avión enemigo, situó su caza justo detrás, disparó una corta ráfaga de sus 12-12-70 a una corta distancia. Pues el avión no llevaba nada para defenderse y al momento pues salió un denso humo negro y alguna que otra llama del motor. Pero sorprendentemente el avión seguía su rumbo hacia el aeródromo enemigo. Ya cansado de esta situación, lo que fue es dar una vuelta, situarse en la otra ala y dispararle sobre el otro motor. Eso sí que ya cuando brotó de allí a humo y unas llamas un poco más grandes, lo que hizo fue que el C-47 empezara a caer pesadamente al mar. Extrañamente, este avión, el Dakota, fue a posarse encima del agua y tras unos segundos de amarga, realmente amarga, angustia, surgió del aparato, pues un bote salvavidas a unos 200 metros de la costa y a unos 350 de la crua, que era el piloto que habían derribado al inicio de los japoneses. Y este, este, la crua, el piloto, el compañero, nadó hacia el bote. Y al llegar al bote, pues se llegó una sorpresa mayúscula, pues no se trataba de tripulantes japoneses, pues eran norteamericanos. Era un avión norteamericano y él había derribado a un avión de su país. Por lo visto, el C-47 se había perdido en el mar y su radio estaba estropeada, el piloto preocupado por el bajo nivel de combustible, lo que hizo sencillamente, pues intentar aterrizarlo en el primer lugar donde pudo, pero claro, no sabía que era una base avanzada japonesa. En ese momento primaba el poder bajar el avión al suelo que estrellarse en el mar sin poder ser rescatados. Kurdes estuvo en todo momento controlando el espacio aéreo para proteger al Catalina, que ya estaba de camino para rescatar a su amigo y a los compatriotas, pues que él mismo había derribado, en los dos botes de color naranja. Y al día siguiente, ya una vez esclarecido todo el incidente, pues resulta que nuestro aéreo conocería a una enfermera que iba a bordo del C-47, que él había derribado y que había estado, bueno, pues también muy preocupado por cómo estaba todo y pues nada, se puso a hablar con ella durante un par de días y lo que suelo pasar en estas cosas, no tan solo en la guerra, sino fuera de ella, pues que, bueno, intimaron y se acabaron casando poco después. Y os cuento esto porque sería lo único que este hombre sacaría de esa acción, ya que no fue distinguido por ello. No fue distinguido con ninguna medalla ni nada en absoluto. Y solo lo que hizo, o lo que pasó, es que recibió el reconocimiento personal de toda la gente de la base aérea. Y sí, eso sí, quedó anotado en su ya increíble expediente militar. Y con esto, pues, concluyo el vídeo de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya hecho pasar un buen rato. Espero haberme expresado con total claridad. Y gracias a todos por estar aquí. Gracias a los nuevos subs, sobre todo al Núcleo Duro, que se los llevo siempre aquí. Y un saludo a todos y hasta luego. ¡Chao, chao! Abajo en la descripción, todas las luces. Abajo en la descripción, todas las luces.